Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Jennifer Martinez para las que no me conocen y aquí estoy con mi novio Adrián. Entonces lo que hoy vamos a estar grabándoles es el Instagram Chooses Our Day. Entonces mis seguidoras nos escogieron nuestro día. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros ya hicimos los polls y ya les dejé que se quedaran por unas horas para que así viéramos qué es lo que vamos a hacer. Entonces lo primero que dije es que a dónde íbamos si íbamos a Picol Pops o si íbamos a ir a un lugar de Macaroons y la gente votó Picol Pops. Ahorita les voy a mostrar. Y entonces ahorita ya vamos para allá chicas. También les voy a mostrar nuestros outfits. Dijeron que nos vistiéramos vaqueros. Yo me vestí muy leve, tuve. Yo me vestí vaqueros, pero más acá, ¿verdad? No quería wear boots. ¿Vamos a ir al pedo? También vamos a ir al pedo. Vamos a ir al... Y también la primera pregunta que hice en el poll fue ¿Cómo me maquillo? ¿Cómo me maquillaba si me pintaba neutral o colorido? Entonces ustedes votaron neutral y qué bien porque a mí es como yo me quería maquillar y así fue como me pinté. ¿Te gusta B? Sí, tiene a mi papá B. Ok chicas, aquí ya vamos llegando a la... Nos da vergüenza vloggear, pero ya vamos llegando aquí a Picol Pops. ¡Gracias! 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 A ver, Bui, ponte aquí. Párate allí. ¡Gracias! Te la vamos a tomar, a ver. ¡Esa va a ser la portada! A ver tú, enséñanos que ya agarramos. ¡Mango chamoy pops! A ver, tú aferas de daybacero. Las botas. ¡Ay! ¡Ay, qué chido! ¡Para la foto! A ver, allí tú me tienes que tomar mi afer. El afer de Yeli. ¡Ay! ¡Ay! Este es mi afer de medio. Dice que baquero no es porque traigo nopales en los oídos. Te va a ir. Así es como nos encontramos ahorita con puro viento. ¡Iren! Casi nos lleva al aire. ¡Iren! Ok chicas, aquí vamos a hacer el intento. A ver si nos podemos tomar las fotos con el I love you sign. ¿Crees que nos vayan a salir? Adrián fue el que lo espió. Le dije, ¿dónde está? Y él dijo, ¡ahí está! ¡Ahí está! Hasta me agarró así. No. Porque él sabe que estoy blind. No, no, pero hay carros. Por eso. Solo está bueno venir con la madrugada. ¡Ay! 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 You guys, there's cars. Bueno, pues, vamos a pegar una selfie donde a lo mejor ni pueda salir. Oh, miren, dice Megan, you're my best friend and have the most amazing heart. I can't wait to do life again. ¡Ay! ¡Ay! Así fue como le propuso matrimonio a una muchacha, ven. ¿Eh? Sí, dice, Megan, eres mi mejor amiga y tienes el más perfecto corazón. No puedo esperar a hacer el resto de mi vida junto. ¿Te casarías conmigo? ¡Ay! 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 y ahora entonces ¿qué vas a comprar? ¡Un chicle! ¡Qué принципе! y luego mis sueños también we're on to the next thing guys ahorita ahorita les enseñamos donde y los días se me contaron seguidos el 10, el 12 y el 14 y quien decidió hacerme su novia el día a día tú me dijiste sabrían que eres mi novia yo no te dije nada que no vamos a enseñarles donde vamos y ahí estoy yo y ahí esto es chicas aquí en Dallas entonces ya llegamos a nuestra destinación y ya mi bae dice que mejor ni quiere entrar ok chicas entonces me está haciendo mucho viento como pueden ser pero es un día muy bonito aquí estamos en Capeders Day y me vas a escoger lo que me voy a comprar tú si quieres lo puedes escoger para que siga so a ver como nos va chicas a ver que me compra mi novio dice que me compre ese porque mis colores básicos ya lo aburrieron yo estoy tratando de ganar oferta para que así pueda poder comprar más aquí estamos viendo los Twisted Eggs Area todas las botas mira ahorita voy a comprar a esta es esta ya bonita solo que yo no soy tan buena para a ver ¿cuáles más me gustan? esto también esto también esas no eran las que le ibas a comprar a mi mamá no ¿sí a que sí? sí parecidas estas se me hacen bonitas mira oh no me gustan tanto las cuentitas de atrás pero los números perros si me los compras sí no este es el que tenía y que me perdiste acuérdate ¿qué? ¿le este? sí yo no te lo perdí ¿a que sí? me acuerdo la vez que fuimos ese es el que ¿y lo por qué no lo quieres esta? eso no me gusta que me digo mandiguita corta ven ok me dijo que me va a comprar dos de estas playeras le dije escógemelas tú para que si llaman las pongas son hay una variedad espero y sepa escoger bien oh my God he's going for the baby dice ¿qué eres? L ¿esa te gusta? aquí no ok sí si no te gusta es fine sí te estoy diciendo a ver escoge tres y ya la que más las dos favoritas que me gusten ya las es como ya se lo atrepo yo amo esto ok me gusta esa ok acá hay más también mira hay una que me gusta en particular yo pienso que te gusta el girasol el girasol ¿cuál es esa? ok el nopal oh my God ¿a ti te gustan los nopales boas? ok pero ahora no espérame ¿cuál de cuál nopal? ok ya aseguré la bolsa ahorita vamos a hacer un haul de que me compro ok ahora vamos a hacer un haul no compré nada es para ti oye no algo 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 tranqui y veis entonces les vamos a mostrar lo que me compro de Camenders esta es la primera enséñala bien es esta la agarré en oferta creo estaba como a 16 dólares y por si no me conocen este es mi favorito color nude I was like oh Texas love so cute cute and simple y agarró una que le echaron cloro le ha gustado mucho este vibe like look I think it's so cute mi mamá probablemente me va a decir like ¿qué hiciste Jennifer? ¿para qué compras eso? ¿a ti te gusta? sí I think it's really cute like and you could wear it very basic like with tighter make it western you know I think it's cute me gustó mucho algo muy sencillito fue todo por hoy todo por hoy también es que si te das cuenta desde 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 hoy estás recibiendo regalos ya mi cumpleaños es en dos semanas es el 12 de febrero así que we're gonna drink it up y'all this menu here yeah vamos a ir a perrear 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 yo quiero perrear tan 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 ok chicas we are actually really busy so my nails me las va a hacer mi suegra la última vez me las hizo so ahorita también le dije instead of going with the chinita since I am gonna go get my nails done again right before my birthday which is in like under 12 days I was like ok si me podía hacer nomás unas like short nails like this like the ones I previously had just because since our anniversary van a hacer mañana si nos vamos a enfocar like us like holding hands and I don't want my nails you know to be like you know raggedy with me with my makeup gone I am done with my nails así me salieron my swagger did them for me hold it spin it yeah I don't 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 I don't